¿Quieren bailar? ¿Pero si van a bailar? ¿Chin chino que no bailen? Macarenazo en todo. Tenemos que ponernos todos los pies. ¡Échale! 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 Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo va a darle alegrito a la buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Échale! Macarena. Macarena tiene un novio que se llama. Que se llama de apellido Vitorino. Que es la cura de bandera del muchacho. Y se la vio con dos amigos. ¡Ahí va! Macarena tiene un novio que se llama. Que se llama de apellido Vitorino. Que es la cura de bandera del muchacho. Y se la vio con dos amigos. Nueva versión. y y y y y y y Que tu cuerpo es para darle alegría y tu sabora Dale a tu cuerpo alegría Macarena De la carena Última vez Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y tu sabora Dale a tu cuerpo alegría Macarena De la carena ¡Ah! ¡Arriba! Regañar eso no porque me regañan ¿No va? ¿Sí? La última vez que me lo aventé en Acapulco Me regañaron Pues que tiene Acapulco si estamos en Chicago, ¿verdad? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡No, esto ya parecía bien los caballotes, granditos. ¡Gracias! 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 ¿Otra qué? ¡Socua! ¿Otra vez el gallinazo? ¿No les digo de por si ya me regañaron y luego doble versión? ¿Otra vez el gallinazo? No, no, ya no. Ya no, ¿verdad? No, no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. Muchas gracias. Luego lo sacan en la tele y luego ya ven los programas estos. Ahí empiezan, ¿qué? ¿Por qué Lucero baila el gallinazo? Ay, qué pesado eso. Bueno.